Hola, hola amigos de Cherry and Cake, yo soy Lucía de Cookies and More y en esta ocasión toca tutorial de Navidad y vamos a hacer este muñequito de jengibre, es especial para cualquier pastel o también para cupcakes si lo haces un poco más pequeño. Voy a iniciar diciéndote qué productos vamos a utilizar para este proyecto. Besos de azúcar, pegamento y colorantes de Cake Boutique, endurecedor, cake gloss, highlighter resplandor, glitter rainbow rojo Navidad, matizador mate café, cake liner, pinceles y un palito de madera para nuestra pieza. Voy a iniciar pintando mi fondant de un café muy clarito, casi beige. Yo fui poniendo poquitas gotitas de colorante café, porque pigmenta muy bien, entonces hay que hacerlo con cuidado. Agregue a este fondant endurecedor y voy a empezar haciendo el cuerpo de nuestro muñequito. La parte de abajo es una forma triangular, sin puntas, casi casi como una gotita, pero es bastante grande. Vamos a alisarla muy bien hasta que veamos que ya no tiene grietas ni marcas. Para la cabecita vamos a tomar otro cachito de fondant y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cuerpo. Pero a este le vamos a dar una forma ovalada, alargada y vamos a dejarle un grosor como de un dedito de ancho. Quiero que la cabeza quede más grande que el cuerpo. ¿Sale? Para los detalles de nuestra carita, acerqué un poquito más la cámara para verlo mejor. Vamos a poner los ojitos separados, como casi siempre lo hacemos cuando hacemos muñequitos tiernos. Y con una herramienta de este tipo vamos a empezar a aplastar un poquito para ir sacando las cuencas. Yo aplasto y voy alisando las orillitas para que no se marquen tanto. Esta vez sí queremos aplastar un poquito porque los ojos de nuestro muñequito van a quedar saltoncitos. Entonces queremos espacio para que entre nuestra bolita de fondant y sobresalga. Entonces yo estoy aplastando muy bien y estoy cuidando que las orillitas también queden lisas. Y así es como se ve. Seguido de esto vamos a hacer la boquita. Primero vamos a marcar la sonrisita. Yo voy a usar esta herramienta porque lo que queremos es una letra D invertida. Es decir, va a tener la boquita abierta y sonriendo. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar la herramienta, marcar la sonrisa y voy a empezar a abrir con la misma herramienta que ya trae la forma justo para que hagamos ese tipo de sonrisas. Hay que marcar las comisuras y hay que apretarlas un poquito hacia abajo para que parezca que está contento. Entre más apretemos las comisuras, más feliz se va a ver el muñequito. Yo lo que hago es empezar a alisar todo alrededor y empezar a abrir la boca un poquito mientras voy marcando más las comisuras. Ya al final vamos a alisar todo lo que no quede bonito. Mientras hay que sacar la boquita. Como ven yo nada más jale un poquito hacia abajo y quedó muy fácil. También es una manera de hacer boquitas muy muy sencilla. Entonces así es como se ve. Y voy a continuar haciendo las piernitas con el mismo procedimiento que hacemos las piernitas básicas. Y voy a sacar un piecito y quiero que quede redondito. Entonces lo que hago es doblar un poquito y darle forma con mis dedos. Hasta que cuando lo vea de frente se vea circular. De este modo. Así es como se ve. Voy a medirlo a mi cuerpo y le voy a cortar el exceso en forma diagonal para que a la hora de colocarlo se vea más parejo. Voy a hacer la otra piernita, pero antes les voy a enseñar cómo se hacen los bracitos. Es lo mismo. Nada más hay que hacer el cilindro. Y un lado tiene que quedar más delgadito que el otro. El que quede más delgadito va a ser donde va a ir junto con el hombro. Y voy a redondear también la punta. Las manitas van levantadas, entonces cada una de ellas va a llevar un palillo para sostenerla al cuerpo y una va a ir más arriba que la otra. Entonces hacemos esto para las ambas. Ahora con mi matizador café mate, voy a empezar a darle unos pequeños toquecitos al jengibre. Ya que se supone que es como una galletita, entonces voy a sombrear todas las partes donde pueda crear sombra el muñequito. Es decir, en donde sus extremidades pegan con el cuerpo, piernas y brazos también. Y en el cuerpo voy a agregar tres botones, los cuales voy a hacer con los besos de azúcar en color rojo, que son diamantados. Y me voy a ayudar del pegamento comestible para que no se le caigan. Ahora con fondant negro voy a colocar los ojos del muñequito. Voy a hacer una pelotita. Y también con el pegamento después los voy a pegar bien. Y para la moquita voy a tomar una bolita más chiquita, que quepa perfectamente bien dentro. Y con la misma herramienta la voy a acomodar, para que parezca que es el fondo. Al ojito le voy a poner un puntito de luz y voy a hacer lo mismo con el del otro lado. De este modo. Con mi matizador rosa candy voy a agregar unos chapetitos. Y los voy a difuminar un poquito con mi dedito para que no se queden muy marcados. De este modo. Ya le puse unas cejas con mi cake liner. Y ahora voy a colocar la parte de arriba. Que es como un glaseado. Nada más voy a hacer unas ondas. Y voy a acomodárselo y pegarlo con nuestro pegamento comestible también. Para hacer el moñito que tiene en el cuello recorté dos rectángulos de diferentes tamaños. El más grande va a ser para el moño. Voy a unir los extremos. Y estos extremos después los voy a unir al centro. Ya que tenga esto voy a poner el rectángulo más chiquito en el centro para cerrar mi moño. Para esto no necesité pegamento, solo para pegarlo a la pieza. Con el mismo calor de nuestras manos y apretándolo ya queda. Nada más hay que colocarle un poquito de pegamento para ponerlo de este modo en el cuellito. Y no se nos vaya a caer. Recuerda que yo estoy utilizando este pegamento comestible cherry and cake. Es muy bueno. Para la cerecita nada más utilicé mi fondant rojo. Hice una pequeña bolita y agregué el glitter rainbow rojo navidad a toquecitos. Y para la parte del glaseado mi highlighter resplandor también a toquecitos con un pincel. Puse bastantito producto porque me gusta mucho como brilla. Y así es como se ve. Finalmente le puse algunos otros detalles como un bastoncito de caramelo y el tallito de la cereza. Pero si tú quieres poner otra cosa como un sombrerito de navidad también puede ser. Para el pastel agregué detalles como la nieve que es sweet velvet blanco. Y también elegant lace de cherry and cake alrededor del pastel. Tú puedes utilizar cualquier diseño que se te ocurra en el pastel o en tus cupcakes. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que sigan a cherry and cake en todas sus redes sociales. También a mis compañeros y que pasen muy felices fiestas. Y nos comparten cualquier trabajo que hagan de estos tutoriales. Bye, nos vemos.